Cuarto Infierno quiere eliminar a Ferca para que Jorge pueda liberarse. Vamos a verlo. Él cree que la carrilla lo está madreando. ¡Exacto! Yo te voy a decir algo. Y yo también les voy a decir algo, como dice Apión. Déjenme saber qué es carrilla. Carrilla es como lleva y trae, es lo que yo entiendo. Pero tal vez en México tiene otra definición. Y aquí estamos hablando de una carrilla como de un ser humano que es Ferca. O sea, están hablando directamente de Ferca y hay que quitar a la carrilla para que Jorge pueda salir y liberarse. Entonces, ¿dónde está Jorge ahorita? Pues con Ferca. Pues la carrilla, a él lo está levantando. Bueno, pues aquí dice que la carrilla lo está levantando y pues sí, a veces la carrilla... Bueno, ustedes me dirán qué es. Pero la cosa es de que hablemos de que muchas veces también en el caso del rating de reality shows, tú tienes que involucrarte sentimentalmente con alguien para poder figurar si en dado momento tú eres un mueble, eres gris. Entonces, necesitas de alguien para generar polémicas y que estén hablando de ti, para bien o para mal, lo están haciendo. Le está dando foco. Si tú me quieres la carrilla, les da un mar. Y aquí es donde vemos le está dando foco. Eso quiere decir que la carrilla podríamos interpretarla como Ferca, ¿no? Ferca ahorita le está dando foco a Jorge porque andan juntos y pues el temperamento explosivo colérico de Ferca hace que Jorge pues resalte. Pero sin Ferca, ¿qué pasa? Jorge, de nuevo, gris, se desaparece o renace como el ave fémix. Una de dos. Eso él no lo sabe. Él cree que la carrilla lo está madreando. Pues, a ver, Jorge quizás puede llegar a pensar de que Ferca lo que está provocando es que él pues quede como el segundón, como a un lado, pero quizás sin Ferca él vuelva a renacer. Vamos a interpretar ese tipo de situaciones por todo lo que hemos visto con Jorge y Ferca. Los cambios de humor, la manipulación, el victimismo, el juego de si somos, no somos. Que eso también afecta. Exacto. Y realmente la carrilla, ¿por qué le está dando foco? La carrilla le está dando foco. Yo interpreto a la carrilla como Ferca por una razón. Porque Jorge, sin la relación con Ferca, no aporta nada, sinceramente. O sea, él tiene que abrir los ojos, despertar y saber que está en un reality show, que tiene que dar contenido. No se tiene que estar pegado a una, a un noviazgo, a una pareja que, pues, no está funcionando. Aunque ellos no saben que por fuera está funcionando, porque quizás dentro de la casa ellos piensen de que son la pareja del año y que todos los aman afuera. Porque puede darse el caso. Darle foco, foco. Este, pero... Darle foco, apoyarlo con eso. Darle foco y apoyarlo con eso. Eliminando a Ferca. ¿Creen ustedes que este... Esta nueva semana, la semana 3, Ferca quede nuevamente nominada? Déjenmelo saber acá bajito en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como Bruce22Oficial. Las dos plataformas. Ahí encontrarán las pistas que dejamos de entretenimiento para ustedes para saber quién es el eliminado. Así que pueden ir a verla. Pista 1 y pista 2 se encuentran en Instagram y en Facebook. Por ahora me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Feliz domingo.